Por culpa de tu amor Dentro de mi corazón De tu libertad Era lo que más querías Yo mientras tanto vivía Prisionero del dolor Pero ahora ya no Ya no me tengo las demás Cuando me miro al espejo Ya no me miro tan viejo Por culpa de tu amor Pero ahora ya no Ya no me siento solo Y aunque no tengo otro amor Ya se me acabó el dolor Por culpa de tu amor Te di tu libertad Era lo que más querías Yo mientras tanto vivía Prisionero del dolor Pero ahora ya no Ya no me tengo las demás Cuando me miro al espejo Ya no me miro tan viejo Por culpa de tu amor Pero ahora ya no Ya no me siento solo Y aunque no tengo otro amor Y aunque no tengo otro amor Ya se me acabó el dolor Por culpa de tu amor Pero ahora ya no Por culpa de tu amor No me siento solo No me siento solo Y aunque no tengo otro amor Gracias.